Así que adelante, Sergio, y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, presidente de la Cámara, compañero y amigo Sergio Massa. Un agradecimiento muy especial a todos los integrantes de la comisión. Bueno, me honran con presidir esta comisión en un momento muy importante. Y bien es cierto, esto nos afecta a todos, pero de una manera muy particular a las pequeñas y medianas empresas, hoy también a las micro. Quiero empezar agradeciendo al equipo de modernización de la Cámara y a esta feliz idea que has tenido como presidente de darle esta dinámica en un tiempo complicado para todos, para todo el mundo, como presidente de la Cámara, Sergio, al equipo de modernización. A todos, ¿no? A Manuel Cotado, a Gonzalo Botone, a Iván Puente, a Renato Yací, a Juan Manuel Chepi, a Eduardo Valdés y a tantos otros que, bueno, que trabajan y que estuvimos en contacto de forma permanente para poder llegar a la comisión. Lo mismo que a los diputados, a los integrantes, con algunos hemos tenido la oportunidad de estar hablando. Y seguramente después el vicepresidente, Federico Fijerio, que es el vicepresidente de la comisión, va a hacer el saludo también y la bienvenida. También un agradecimiento muy especial al ministro Matías Culfas, con quien hemos estado en contacto también por vía telefónica, y a través de su directora Natalia, un agradecimiento muy especial para que podamos llegar adelante. En el marco de esta agenda legislativa, y a través de estas reuniones, por videoconferencia, estamos llevando adelante con cada uno de los ministros y esto creo que marca la impronta que le da a nuestro gobierno y con cada uno del presidente Alberto Fernández. Hoy es una reunión importante, yo sé que muchos están pendientes de esta reunión, dada la temática, y con mucha alegría hemos recibido la modificación de este decreto. Conocemos la capacidad del compañero Matías Culfas, que hoy lleva adelante el ministerio y que ha ido llevando adelante una serie de medidas que han puesto en consideración para aquellos que hoy nos afectan. Sin entrar en demasiados pormenores y a esta situación extraordinaria, yo creo que hay dos lugares, o en definitiva, para poder ver. Yo digo que, citando las frases de un poeta reconocido, que nació en Mendoza y que trabajó mucho tiempo y que anduvo por la Rioja y por tantos otros lados, la verdad que importan dos maneras de concebir el mundo. Una es la de salvarse solo y de arrojar ciegamente a los demás de la balsa, y la otra, un destino de salvarnos con todos. Yo creo que nos ha tocado esa responsabilidad, ¿no?, de ejercer esta función en un tiempo donde parece reinar un temor sin precedentes y que, en definitiva, no nos tenemos que abandonar. Y en ese sentido, hacemos hincapié para que todos, independientemente del color político, cada uno aporte su granito de arena. Y creo que ese es el espíritu que hoy nos marca como comisión para llevar adelante y solucionar el problema de todo y cada uno de los argentinos. También quiero agradecer de una manera especial y hemos estado en contacto con el secretario de CAME, con José de la Sortúa, a quien seguramente hoy nos está siguiendo a través de las redes, y también a la gente del Centro Comercial e Industrial de la Rioja, a Carlos Bazán y a todas las autoridades, que seguramente a lo largo del país hoy no van a escuchar. Al ministro, un agradecimiento porque sé que, en definitiva, más allá de las distintas medidas que le toca y que seguramente importa al sector industrial, hay un sector que virtualmente está paralizado y que, en definitiva, se han ido tomando estas medidas. Los créditos, los aportes no reintegrables para la producción nacional de equipamiento, los insumos médicos, el crédito para el pago de sueldos, el crédito del Banco Central para proveer capital de trabajo a las empresas, la suspensión temporal del corte de servicios por falta de pago, entre otras cosas, y que, en definitiva, esta modificación del decreto que se hizo en horas de la tarde de ayer, en definitiva, va a venir una suerte de un gran alivio, sobre todo para aquellos que tienen que afrontar el pago del salario de estas empresas privadas que hoy, a través de esta cuarentena, en la cual, por supuesto, la tenemos que cumplir todos, se ven imposibilitados, lógicamente, de llevar adelante a cabo los negocios como lo venían haciendo periódicamente. Dicho todo esto, quiero hacer un agradecimiento muy especial. El orden, los hemos estado trabajando con los distintos diputados, en este caso, con el vicepresidente de la comisión, también con algunos bloques, un agradecimiento al bloque, a las autoridades de nuestro bloque, la persona de su presidente, Máximo Kirchner, y Cristina Álvarez Rodríguez, que nos ha posibilitado para que hoy puedan hacer uso de la palabra, y que, en definitiva, cada uno va a tener un tiempo de tres minutos, cada uno, para que puedan exponer. Pero bueno, no quiero hacer demasiado extenso, un agradecimiento a todos, y seguramente, al momento del cierre, haremos las conclusiones. Quiero invitar al ministro para que él haga un saludo, la exposición, y después cada uno de los diputados tome el tiempo de tres minutos para hacer su intervención. Muchas gracias. Ministro Matías, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!